Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez os traigo Destiny 2, ya sé que he estado demasiado tiempo fuera del canal, sin actividades en esta misma, ahí puedes ver mi conexión de internet que es la mejor de este mundo, pero bueno primero, ya sé, o sea, pasar de un juego de móvil a consola, lo sé, es un gran cambio, pero bueno ya hablaré de eso en otra ocasión. Primero, lo primero, quisiera pedir disculpas por haber pasado tanto tiempo fuera, sin actividad, sin rastro de vida, por así decirlo, pero es que la verdad no, no es que no tienes tiempo, tiempo de sobra, pero no tienes las ganas de grabar juegos de móviles, el Call of Duty ya no me llamó la atención la verdad, el juego se me hizo ya muy, no monótono, pero sí ya cansado, ya no como que, necesitaba concentrarme incluso para partidas clásicas, y el Battle Royale tampoco es que es la gran, bueno, está bien, pero tampoco es tan, tan, está tan bien, preferiría el Battle Royale de Apex Legends o incluso el de Fortnite, aunque el de Fortnite es demasiado complicado, o construye bien o es imposible ganarle a alguien, pero bueno, eso no me importa. Sí, ahí estoy muerto. Pero bueno, a lo que iba, disculpadme, disculpadme, primero disculpadme por todo esto, por haber pasado tanto tiempo fuera del canal y por no haber hecho prácticamente nada de vídeos, o sea, por vagancia o por falta de ánimo, precisamente ya es porque tampoco ningún juego me llamaba tanto la atención, la verdad. Este juego, Destiny 2, sinceramente me ha enganchado, o sea, desde noviembre que lo estoy jugando, desde finales de noviembre, y estoy alcanzado a nivel máximo, pero aún me faltan muchísimas cosas que hacer realmente, pero precisamente me he pegado una viciada a este juego que es simplemente irreal. No me había viciado de un juego tanto desde el Call of Duty Black Ops 2, de Play 3. A ver, no voy a ser de Play 4, pues es normal, ya sé. Pero sí, una viciada bastante interesante, se puede decir. Y entonces, pues eso, repasé a la consola, por así decirlo, aunque yo sé que este vídeo va a estar grabado bastante en mala calidad, por el tema de que no tengo algo para grabar directamente, pero bueno, es lo que puedo hacer por ahora, por así decirlo. Pero bueno, también quisiera agradecerles sobre todo a toda esa gente de esas 1.100 personas que vieron un vídeo de hace más de, yo qué sé, 6, ya casi un año, y que sinceramente quisiera agradecerles por eso, porque es una locura que un vídeo que tampoco es que es la gran cosa, simplemente son, abriendo 60 cajas y 2 mega cajas del Brawl Stars, haya obtenido más de 1.100 visitas. Y tampoco es que está mega editado, pero bueno, sí, 1.100 personas se han pasado por el vídeo y han dejado, alguna persona se han dejado su me gusta. Y sinceramente, estoy muy fascinado por eso, o sea, y sinceramente agradezco todo el apoyo que la gente me dio, la gente que compartió, y sobre todo, todas las ayudas que me dieron, porque claro, eso es ayuda, que me dan para mí y para el canal. Y sinceramente agradezco todo eso, la verdad, estoy totalmente agradecido por toda esa gente que me ha ayudado, y también estoy agradecido por la gente que me sigue apoyando incluso hoy en día, que piensa que es una locura. Aunque actualmente la verdad es que con el tema del virus, que está actualmente en la actualidad, que está actualmente azotando el mundo, porque realmente son varios países que todavía están afectados por el coronavirus, y que todo el mundo, y que muchas personas por necias realmente, porque esa es la palabra necias, que piensan que son inmortales, se sigue propagando. Aunque claro, no todo es su culpa. Últimamente he visto una noticia que se han detectado pacientes asintomáticos. ¿Qué es un paciente asintomático? Que no presenta síntomas. O sea, es como que si estuviera totalmente sano, pero aún así puede propagar esto mismo. Pero bueno, no pienso hablar de eso más, porque la verdad es que no creo que sea muy bueno. Por lo menos para mí, que no sé prácticamente nada del tema. O por lo menos lo que sé, no estoy seguro si es que es correcta la información. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo este video? Básicamente para esas cosas. Para disculparme y para agradecerles. Y también, os digo, esta partida, porque sinceramente es una de las partidas, es una de las mejores partidas que he tenido en Destiny 2 en modo supervivencia en modo competitivo de Destiny. Y ahí puedes ver mi internet. Me hubiera salvado si el elefante no hubiera afectado. Totalmente, estoy 100% seguro de eso. Por lo menos en la primera ráfaga. Pero sí. Y también, obviamente, no suelo jugar mucho al modo supervivencia, que es en modo competitivo, porque la gente, como ves aquí, a no sé qué se lo des. Servido, no va a ser nada. Así más o menos. Pero bueno, ya no importa mucho. Ya, Chax. Y eso, pues, simplemente por eso, porque es una partida que realmente yo me la saqué. O sea, sí, la puse sobre la mesa, la partí en dos cachos y la repare y le partí las patas. Ahí estáis viendo, solo con esto ya estáis viendo, dos eliminados, la cazadora, que era buenísima, y los dos magos, eliminé a los tres. O sea, a mí también cuando le dice Chax, tranquilo. Y es que cuando, claro, ahora es muy bueno, o te acarrean. Y en este caso, que yo soy muy bueno. Pero tampoco voy a darme muchos halagos, que también a mí me han cargado bastante veces, realmente. Incluso ni así hemos ganado. Por qué culpa. Hay que ser un equipo y todo el tema. Pero bueno, no solo jugar supervivencia por el tema de que, primero, es competitivo. Aquí pierdes puntos por jugar, por jugar, por perder. Y ahí estáis viendo mi condición. Pero bueno, no solo por eso, sino que también, claro, dependes de tu equipo. O sea, un equipo muy pequeño, realmente. Solo son tres personas por equipo. No es como en otros modos de control, por así decirlo, que son seis. Que, aunque no creas, seis, o sea, cinco hacen algo. Y con que tú hagas algo, también vale. Y como veis aquí, la cazadora era muy buena, realmente. Pude jugar una partida después contra ella misma. Y era buenísima, realmente. Esa partida no la perdimos, pero por muy poco. Quedamos tres a tres. Uno versus uno, más o menos. Ahí como estáis viendo. Esa arma que tenía era otra arma excepcional. Serías de Tommy, que realmente es una locura la arma que dañe. Que hace incluso para manejarla. Es bastante complicada. Sobre todo matar. Porque cuando se activa su habilidad, te mata casi instantáneo. Hay tres metas, habéis visto que me dejó con vida roja. Pero por eso. Porque cuando se activa su segunda, es prácticamente una máquina de matar. Aumenta el daño en un 30% creo que era. Y en el PVE, disculpen. Aumenta un 90% creo que había leído. Pero bueno, la cazadora era muy buena. El equipo era regular. El mío por lo menos. Y como veis ahí, la verdad es que yo, ahí estaba revisando qué arma tenía. Porque la verdad es que no tenía ni idea. O sea, no había visto bien. Creo que era la arma lesta. Otra arma excepcional. Si. Todo el mundo anda con excepcionales. Incluso yo que tengo el régimen Zuros. Que también es buenísimo en este modo de juego. Así. Y claro. Es lo típico. Si no puedes contra ellos, úneteles. Y esto fue lo que yo hice. Regimen Zuros en mano. Casi le reviento ahí por muy poco. No le doy en la cabeza. Que es instakill. Y bueno. Aquí casi se me escapa. Y yo casi porque ahí. Eso es algo malo. Eso es algo que no me gusta. Que los hechicheros. Que son hechicheros. Tienen más velocidad. Tienen más movilidad. Que un cazador. O sea, que se supone que tiene que moverse. Un ninja prácticamente el hombre. Ya ves. Double kill. Y, y, y. Triple. Pero bueno. Aquí fue un fallo mío el que cometí. Porque no podía hacerla. No me dejó hacerla la habilidad de clase. Pero bueno. Aquí otra vez otra cosa chistosa. Que sinceramente. Yo estaba asíísimo en ese momento. Estaba concentrado. Intentando ver dónde estaba la cazadora. No la encontraba. Y ahí. Ahí. Ahí se vio pasar. Ahí se vio pasar. No. Ahí se vio pasar. Y aún así. Yo no la vi. Luego. Ya entiendo. Ya entiendo lo que decían los youtubers. Cuando dicen. Que muchas veces. Se les pasa. Y no se dan cuenta. Pero bueno. Ya. Son otros temas varios. Pero bueno. Otra vez esta partida. Porque claro. Al final puedo poner un contador de cuántas muertes hice en total. Porque las muertes que salen al final. Simplemente son las muertes. Que tú hiciste con tu equipo. Incluyendo asistentes. Ahí por ejemplo. La kill me la quitan realmente. Me sigue saliendo. Que yo la maté. O sea. Que. Me contó un punto para matarla. Pero en realidad la mató mi compañero. Entonces al final. Simplemente voy a contar. Las kills que hice en total. Y las kills que me quitaron. Por así decirlo. Pero bueno. Eh. Creo que eso es todo. La verdad que tengo que comentar por ahora. Y sinceramente voy a dejar con el resto de la partida. Sinceramente muchas gracias a toda esa gente que me ayudó. Me apoyó. Sobre todo compartiendo el video ese. De las 1100 visitas. Que sigo pensando que es una auténtica locura. Pero. Eh. Creo que hasta aquí nomás voy a hablar. Aquí podemos ver. Podríamos ver. Otra. Casi triple. Pero bueno. Eh. No tengo nada más que decir. La verdad que estoy muy agradecido con toda esa gente. La verdad. Sinceramente muchas gracias por haber apoyado todo. Lo que hago. La gente que me ha apoyado sobre todo. Y pues. Efectivamente. Pues nada gente. Ya. Creo que hasta aquí voy a comentar. La verdad es que no tengo mucho más que decir. Efectivamente. Gracias. A todos por todo. ¡Derríbalos! Y. Nada. Eh. Espero. Comento subir un video semanal. Aunque sea. Mínimo video semanal. De partidas así. Que en plan. Muy bestias. Así que le dedicaré horas. Nada gente. Procedo con esta triple. Bueno. Doble. Y. Adiós. Baja doble. Queda un minuto. A tu enemigo ya no le quedan segundas oportunidades. Ambos equipos se quedaron sin vidas. No les tengas piedad. Todos los enemigos fueron derrotados. Todas las vidas fueron consumidas. ¡Victoria total! Siempre estoy diciendo que combates como nadie. ¿Qué importancia tiene? ¡Peleas como una fiera! ¡Gracias! ¡Gracias!